¡Sin límite! ¡Noventa y uno punto nueve! ¡Bonte en contacto! ¡Siete cuarenta y ocho, ciento cinco, noventa y dos ochenta y tres! En Pizzas Happy disfruta momentos deliciosos y conquista tu paladar con nuestras auténticas y deliciosas especialidades en pizzas, hamburguesas, hot dogs, alitas y papas a la francesa. Además disfruta de nuestra cafetería y fuentes de sodas. Aprovecha los martes y miércoles de promociones al 2x1. Compra una pizza grande y llévate una pizza mediana de regalo. O si lo prefieres, compra una pizza mediana y llévate una pizza chica totalmente gratis. Déjate consentir por el rico sabor incomparable de Pizzas Happy. Encuéntranos ahora en nuestras dos sucursales. Reforma número veintidós, donde te atenderemos de viernes a miércoles a partir de las dos pm. Y de lunes a domingo, disfruta de una deliciosa rebanada de pizza calientita y al momento, en nuestra nueva sucursal. Avenida Juárez número doscientos siete. A unos pasos del parque municipal. Contamos con entregas a domicilio, solo dentro de la ciudad. Apetitos a los teléfonos, siete cuarenta y ocho, setecientos sesenta y seis, trece noventa y nueve. Y siete cuarenta y ocho, cien ochenta y dos sesenta y tres. Pizzas Happy, gracias por su preferencia. Happy, happy, happy. AMX, AMX. Happy, 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 happy. ¿Qué estás escuchando? Éxtasis Radio. Una emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group. Proyecto 2035, en conjunto con nuestras cadenas hermanas, a través del globo terráqueo, rebasando todo lo impensable. Aquí, aquí, es donde nacen las ideas. Éxtasis Radio. Éxtasis Radio. Mucho corazón, mucha música. Legión 2021. Legión 2021. Legión 2021. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Son la una de la tarde con cinco minutos. Ya se terminó nuestra primera hora de programación, pero aún nos queda una hora más, así que el teléfono en cabina es el 748-105-9283. Recuerda que sigues escuchando la rocola de Danny Gray. Tú pides la canción y nosotros le ponemos play. Tenemos mensajito por aquí en cabina. Nos pidieron un tema de Brian Adams, así que vamos a complacer con ese tema. Y bueno, pues yo regreso con ustedes. Anteriormente escucharon el tema CUI Game. También escucharon tú de Noelia y tu cárcel de Nanitos Verdes. Vamos a continuar con más programación. Recuerden que es jueves informativo. Les traemos las noticias del día. Así que vamos a continuar con más programación. Y yo regreso con ustedes. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estas son las noticias más importantes del día Por Dani Gray Los contagios de COVID-19 en Tlaxcala no bajan Los alcaldes del poniente del estado confirmaron que darán el grito de independencia de manera virtual para prevenir el repunte de contagios de COVID-19 por aglomeraciones. Continuamos con más noticias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video